Music Center es la tienda especializada en instrumentos musicales, audio profesional y todo en iluminación. Más de 100 marcas y más de 1000 productos a tu completa disposición. Music Center es capacitación y asesoría en la compra de tu instrumento. Diseñamos sistemas de refuerzo sonoro y sistemas de música ambiental. La mejor atención personalizada para satisfacer una a una las necesidades de todos nuestros clientes. Visite nuestra página web www.musiccenter.cl o directamente en el local 10 y 11 del módulo central de Zona Franca, Punta Arenas.